Al inicio de su misa diaria en Casa Santa Marta, el Papa Francisco rezó por quienes trabajan en medios de comunicación. No es la primera vez que el Papa reza por los comunicadores durante la pandemia. En abril les pidió que informen, eduquen y ayuden a las personas para que no estén tan aisladas.